Hay algo en ti que me mata Tú que me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Díselo Mike ¿Dónde está la carta que nos haga que tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiando el mareante? Vamos pa' la disco para hacer descante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la carta que nos haga que tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiando el mareante? Vamos pa' la disco para hacer descante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Cuando los saludo es Richa Millie no es Jayco Y eso que en el clase no tenía ni tu sexo Hasta los gringos me conocen dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí es el takeover Número uno desde Rush hasta la USA Jayco tenemos las piedras en la medusa Margie cuando escucho a Karol G Recuerdo rrrr barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam 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 Meseo en la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando llave son crack 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 Y si suena la taré suena TRO 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 ¿Dónde está la carta que nos haga que tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiando el mareante? Vamos pa' la disco para hacer descante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ajo 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 a Con ese baile, ven, 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 ven lo que sé, yeah, yeah Con ese baile, ven, 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 mi chapa acá, ven, ven, ven Con ese baile, ven, 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 me enamora usted, ven, ven Con ese baile, ven, 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 suelta, suelta, suelta ¿Dónde está la cata que lo haga aquí, tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo, tiran desmayante? Vamos pa' la disco, pa' nacer, le cante Ahora, dale pa' la barra, loco, que te va a pagar el rango Mira aquí, acá, acá, tú estás mirando Vamos a tirar la nieve pa' ver si ganamos Ahora, dale pa' ¿Are we ready? Pulsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que evite el detector de metales El terror de la gala es un blon y botella y se van todos los mares Hoy en la noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ver yo aunque tire en un parque Y la noche de la gala es la original Con ese flow, 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 flow Así ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte al Big Me Young Pero tú sabes, tesoro, bebé, que lo nuestro ya llevó Oh, oh Oh, oh Oh, oh O. Oh Oh, 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 oh